El Circo del Mundo El Circo del Mundo se trata de un concepto de circo social que nace en 1995 bajo el alero de la ONG Néanonos y que lo trae el Circo del Soleil a Chile Lo que motivó a los artistas que fundamos el circo era tratar de hacer como la escuela soñada que teníamos cada uno y tratar de hacer un aporte a la sociedad Actualmente el Circo del Mundo se divide en tres áreas que es el área de la escuela, el área social que es la mini compañía y el área de extensión La mini compañía consiste en escoger a los mejores niños de las comunas de los talleres sociales que se dan en las comunidades requiere de profesores que llevan años de circo contemporáneo que le dan clases de acrobacia, de malabares, de trapecio, de tela Cuando llegué he tenido siete años entré y estaban haciendo acrobacia entonces yo dije ya tengo que aprender a hacer eso Me gusta hacer más tela porque es más alto y es como más adrenalínico y me gustó al tiro, la vi y me enamoré Yo cuando vengo a darle clase a los niños en la mini me identifico mucho con ellos Siento que soy yo a años atrás como que retrocedo Soy como un hijo chiquitito que hay que cuidarlo y enfocarlo igual porque tienen bastante energía y ganas pero hay que canalizar toda esa energía y esas ganas que tienen en cosas buenas, positivas El objetivo de la mini compañía no es sacar artistas de circo sino que es entregarle al joven, al niño herramientas como la autoestima, la perseverancia el sentido del humor, el trabajo en equipo Yo empecé en la mini compañía igual que los chicos de acá estaban en una comunidad donde hacía un taller de circo y fui postulante a la mini compañía después pasé por una inserción de escuela después pasé por la escuela el trabajo con los profesores y así fui evolucionando hasta llegar ahora a lo que soy que es instructor de circo Fue todo un camino de mis monitores también porque ellos como que me orientaban A los 16 años ya viajé a Argentina después a los 18 me fui para Canadá como agarré el gustito de los viajes de aprender de las otras culturas y me fui metiendo en el mundo del circo Yo fui su primer profesor de circo Siempre me inspiró con todo esto y él lo único que quería aprender y así fue surgiendo, surgiendo, surgiendo y tú lo ves ahora porque ahora él es todo un artista Cuando entré tenía 11 años ahora tengo 27 años de edad Nunca en mi vida he trabajado ni un otro trabajo que no tenga que ver con el circo Me gusta, me mantiene vivo, así estable, vigente me gusta el arte circo El circo es muy lúdico como un juego por eso que es tan efectivo pero también implica desafíos aquí básicamente yo no puedo, no existe Nos caemos, nos paramos nos pasa todo eso en los entrenamientos Si se caen una vez se pueden parar y si se caen otra vez se pueden seguir parando Y los amigos como que te apoyan entonces igual uno se puede caer en una pirueta o se le pueden caer las claves y ellos te dicen vamos tú podís sigues y practicáis con ellos también No hay un no para nada siempre tiene que haber un sí No se puede decir no cuáles Lo mismo en el circo es la vida uno en la vida aprende con las caídas se cae y cuando se vuelve a parar aprende del error que cometió He aprendido a creer en mí misma a tener personalidad y seguir adelante a pesar de todo Estoy agradecido del circo del mundo porque ha sido un pilar fundamental en mi vida Yo creo que el mayor regalo para uno es verlo triunfar ahí Me he sentido súper orgulloso de ver niños y jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de una población se han transformado en artistas que han podido viajar por el mundo Me gustaría ser profesor del circo Gracias al circo me gustaría estudiar danse y teatro en la universidad Mi sueño es ser el mejor del mundo Eso es lo que yo anhelo tener mi propio circo y tengamos nuestro reconocimiento circense en Chile y después en extranjero si Dios quiere algún día llegar a tener una carpa así como esta sería un sueño más que cumplido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!